¡Eh, eh, eh! ¡Otro social inglés! Muchas gracias por acercaros al décimo OSPA-GUNA y dar, como todos los años, un impulso a la lucha antirepresiva. Diez años, se dice fácil. Diez años diciendo en voz alta que no queremos ni necesitamos a las fuerzas represivas. OSPA siempre ha tenido claro que un perro es un perro, sea policía foral, guardia civil, herzainza o esos gendarmes que oprimen el norte de Euskalarría. En estos diez años hemos hecho frente a diferentes expresiones de la represión, con rigor política y utilizando la sátira como herramienta. Este último año y medio ha sido el más duro que hemos conocido. El control social ha alcanzado el nivel de novelas distópicas como 1984, un nivel tan salvaje y aterrador como nunca antes nos habíamos podido imaginar. Es obvio que en el contexto de crisis que vivimos estamos sufriendo un aumento respecto al control sobre la población. Entendemos el control social como una práctica natural para garantizar la dinámica de acumulación de capital del sistema capitalista. De hecho, los avances tecnológicos dados en los últimos años garantizan un control social más eficiente y limitan las actitudes espontáneas que pueden surgir mayoritariamente en el contexto de crisis. En este sentido, desde el punto de vista de quienes sostentan el poder, la figura de la policía es cada vez más necesaria y se ha introducido en la sociedad la idea de la falsa y artificial necesidad de esta. Conscientes de ello, los estados están utilizando el sistema de emergencia sanitaria para defender sus intereses, incrementando la facilidad para detener y multar. El hecho de que la policía se haya convertido en un actor privilegiado no ha sido aleatorio. De manera que es innegable el papel de los medios de comunicación del capital en el aumento de la represión y el control, criminalizando a quienes la sufren y justificando los abusos policiales. Además del papel de los medios de comunicación, diferentes partidos políticos han apoyado las acciones policiales y por ello son colaboradores directos del aumento del control social. En el caso de Alchasu, el principal tipo de represión que hemos sufrido en este año y medio han sido las multas. La función de esta represión económica es muy concreta, más aún en el contexto de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, en la que el estado quiere evitar una posible organización ante el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, bajo la amenaza de una condición material de vida más miserable. En este último año y medio hemos pagado 25.000 euros. Esto no sería posible si no fuera por el trabajo que ha venido realizando el grupo de las multas. En este sentido nos gustaría mencionar la importancia de la solidaridad organizada, aludiendo a la importancia de los individuos y colectivos que han participado en el llenado de la caja de resistencia. Frente a la ciga obediencia de la sociedad hay quienes empiezan a levantarse ante el aumento del control social, los que siguen luchando por las libertades políticas y sociales que nos recortan constantemente y los que no agachan la cabeza ante la represión del Estado. Estos, como nosotros, saben que la represión contra los desposeídos no acabará de un día para otro, porque en efecto solo será posible mediante la superación integral del sistema capitalista. Por ello, hacemos un llamamiento a la organización en contra de la represión, como el Izarro en Alchasu, para que se pueda garantizar un aumento organizativo a través del desarrollo e impulso de herramientas contra la represión. El represión haré un contraco por Roca que da raíz. ¡A ver, ventis! Última fea! ¡A ver, ventis! Última fea! ¡Gracias!